...hijas, que se levante la gente, habitantes de la superficie de la tierra dijeron, que no haya ni uno ni dos que se quede atrás de las y los demás. Aquí sí otro mundo es posible si la gente va... Mirna fue compañera mía de colegio, de internado, y fue compañera mía en la búsqueda de una investigación en ciencia social con sentido en Guatemala. Y ese recuerdo de Mirna es lo que ha mantenido avanzo durante 27 años, ya casi, trabajando en una investigación que pueda ser relevante para la realidad guatemalteca y que conmemore en el día a día de su trabajo el esfuerzo de Mirna, su dinamismo de cada día en las oficinas de avanzo, que eran aquí precisamente, donde nos ponía realmente a discutir y a trabajar duramente para pensar cómo hacer un trabajo de investigación que fuera distinto, un trabajo de investigación que buscara otro lenguaje y tocara los temas que verdaderamente son relevantes para nuestro país. Y por eso Mirna propuso e hizo los trabajos relacionados con los desplazados internos en Guatemala, ese grupo de la población que no era conocido, que ni siquiera tenía nombre. No sabíamos cómo nombrar a esta población en aquella época de la fuerte represión y de la guerra del ejército de Guatemala contra su propia población. Cada 11 de septiembre, ya hace 22 años, nosotros recordamos a Mirna, tratando de no perder de nuestra memoria la Mirna humana y concreta que nosotros conocimos. La mujer de paso rápido, finita, pequeñita, de hablar rápido, de ojitos brillantes, fumadora, empedernida, que todas las mañanas en esta oficina nos encontró con una sorpresa con su escritorio y su computadora. Comenzábamos con la computación abiertos y comenzando a trabajar. Esa es la Mirna que nosotros recordamos, la Mirna que fue al campo y regresó con los ojos abiertos, lo más que ella podía abrirnos, para hablarnos de lo que había encontrado. Realmente ese recuerdo que el 11 de septiembre tratamos de compartir con ustedes, que amablemente nos visitan, es el que nos mantiene activos y los que nos mantiene impulsados para hacer todavía el trabajo de investigación que hacemos, inspirado siempre por ella, el motor de nuestra asociación para el avance de las ciencias sociales en Guatemala. Yo quisiera también aprovechar esta mañana para recordar a otras dos mujeres, a otras dos mujeres que no conocieron a Mirna. Una de ellas, Victoria Ramírez. Victoria Ramírez fue muerta de un palazo el 30 de agosto de 1999. Y quisiera recordar a Elsa Ábrego. Elsa Ábrego cumplió ayer 40 días de muerta por una enfermedad que no debió haberla matado. Y yo les quiero recordar a ellas porque, al igual que Mirna, fueron víctimas de un sistema que no respeta la vida y que no tiene una valoración cabal de la vida humana. Victoria y Elsa murieron a la misma edad de Mirna. Victoria tenía 43 años, Elsa tenía 41, Mirna tenía 41 años. Estas tres mujeres dejaron a hijos adolescentes al morir. Estas tres mujeres trabajaron en avanzo, pero no se conocieron. Victoria llegó a avanzo cuando Mirna ya había muerto. Y Elsa llegó a avanzo cuando Victoria ya había muerto. Pero las tres han sido compañeras nuestras, han sido mujeres que merecen ser recordadas siempre, han sido mujeres que fueron motor de nuestro trabajo. Mirna, como sabemos y lo hemos dicho esta mañana, trabajando el tema de desplazados internos, haciendo una antropología de la guerra. Victoria fue la primera persona en avanzo que trabajó los temas referidos a la mujer, el enfoque de género y la perspectiva feminista. Y Elsa fue nuestra secretaria durante 12 años y mantuvo funcionando nuestra oficina de una manera verdaderamente funcional y de una manera verdaderamente productiva y creativa. Yo quería recordar entonces a las tres en esta mañana, bajo la sonrisa del cuadro de Mirna pintado por Rubén Nájera, a los pocos días de su asesinato. Recordarlas a las tres como mujeres que en los más de 25 años que tiene avanzo estuvieron con nosotros y murieron cuando no debieron haber muerto. Muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Aquí sí, otro mundo es posible si la gente va Caminando en esta calle Hombro a hombro vamos a construir Un nuevo mundo y el planeta a transformar Un nuevo mundo y el planeta a transformar